Yo crecí en tres rap de iglesia, una disputa, a jóvenes les gusta, yo crecí escuchando Hutan clan y ahora soy en mi clan, una que es la que más debuta, mentira, no seas niño mongolo, yo no tengo clan, al momento de rapear siempre he caminado solo, pero no vato aunque camine solo, siempre habrá comida en mis platos, venga hacia mi el que tenga hambre, que tiene el rap exquisito, rimas gruesas y es Ander, si no es Ander no es importante porque no es exponente el que lo hace como no es en antes, lo mío es notorio, influir en un beat, representar mi ciudad en Durango, en Guayaquil, lo mío es más picante que el aquí, porque cuando yo improviso me siento free, esa es la catalogalización del freestyle, sentirse free con las palabras que ahorita hay, yo me catalogo por algo y soy un navajazo sin piedad que le dicen push9, yo que puedo pensar si yo quiero plata como todos quieren pero ya que te impacta, esos niños ratan, piensan en plata cuando uno sabe que si no hay es por las vacas, pero bueno, algún día cambiaré el material, cambiaré el contacto, pero no cambiaré mis temas, aunque yo pa' ese rato te lo juro que el contenido que he suelto por mi boca quema, quema, pero no lo quieras tocar con tus dedos, yo le doy un consejo y escúchalo de lejos, no quiero que llegues a viejo, ya que al momento de rapear te mirarás en tu reflejo, pensarás que nadie te toma en cuenta, mientras el bomba revienta con el sonido en los cuentos en los 90, es diferente no el que lo comenta, es diferente el que a diario con rimas comenta, eso es lo que pasa, negue no me entiende, de estas barretas ahorita no se defiende, ellos querían venir a pelear, teniendo dos golpes en la cara, tumbados los dientes, pero vengan a mi si son masojistas, que soy un artista que fluye en las pistas, tengo un estilo tan contra el ground que sale en los barrios, me escuchan en las cárceles, yo no estoy en las revistas, yo tengo amigos que están presos, que no han tenido para soltar unos pesos, tengo amigos que están presos, gracias al dinero que le deposito en las cárceles están ilesos, yo tengo amigos que están bien, otros que están mal, gracias a Dios solo he asistido a dos funerales, a Marcel siempre lo va a recordar, a Alain ni se diga porque me conoció antes de fumar, y tengo un estilo que otros lo quieren, pero mi estilo aunque pasen años no se pone en venta, aunque yo le digo la verdad y la verdad lo quiere, que el estilo no es de quien, sino quien nos fomenta, tengo un estilo propio y camino en calle, en vereda, si hace a la una en la mañana, quiero mi misión, que mi estilo cruce los valles, pa improvisar desde la mañana, como dijo Polo, en ventana, no critique el ojo del otro, si el tuyo tiene la gaña, me siento como un perro con rabia, guardando espuma por la boca, prendo espuma, son rimas sabias, déjenme morir rapeando, déjenme morir improvisando, que antes de morir, el que haya morido por mi, se estrelló contra mi bando, déjenme morir rapeando, déjenme morir haciendo esto en el mombo y caja, yo morir improvisando, a la fin del mombo me lo trago esto en la caja, Ray Lirical Records, Windows Freestyle Strix en la casa oria Estadita oliva crisis crisis ¡Gracias!